La chiquis, Rivera, mira, está ahorita delgada, con nueva torta. Con villancicos. Con villancicos, va a estar bueno, imagínate, oír a la chiquis, los voy a usar ahora para Año Nuevo. Para Año Nuevo, sí, te paso, es jingle, como dice Pedro. Jingle, es que de repente dice, la canción dice, jingle bells, jingle bells. No, jingle, jingle. Oye, pero sí suena, sí suena cachondo, sí. Sí, sí, sale así todo embarradita. En encaje, ¿no? En encaje, sí. La shing through the snow. Eso, sí. El primer santa erótico. ¿Qué le parece? Vámonos con la chiquis, Rivera, arrancamos, Entana. Chiquis, Rivera, cierra el 2022 con el pie derecho y la autoestima más alta que nunca. En entrevista exclusiva con este programa, revela cuál es la fuente de esa absoluta seguridad personal que no tenía y se trata de su actual pareja, el fotógrafo Emilio Sánchez. Ay, no sé, como que algo pasó este año de que fue un click en mi mente, en mi corazón de decir, no sé, siempre he sido una mujer segura, siempre he sido una mujer muy segura, pero en mi vida personal, en mi carrera como que faltaba. Y yo creo que era por el, ¿qué dirán? y todo. Y como que solté eso, perdí el miedo. Me siento diferente. Tengo una persona en mi vida que me valora, que me trata muy bien, que me enseña cosas nuevas todos los días. Es muy maduro para su edad y pues él me está enseñando a mí cosas. Yo he cambiado mucho estando con él y yo creo que tener esa paz, esa tranquilidad en tu relación personal, como que eso te ayuda mucho. Es que alguien entienda lo que yo hago, que me deje ser, que confíe lo suficiente en mí, de que no sea muy celoso, que él me dé paz. Y lo que siento, como que no ando preocupada de lo que está haciendo, si yo le marco, me contesta. O sea, son muchas cosas que han cambiado. Eso tiene mucho que ver con lo que ven el día de hoy, otra chiquis. Y atribuye su pérdida de peso a su disciplina, pero también a que le fue detectado un problema en la tiroides y un desbalance hormonal. Escuche usted. Fui al doctor porque yo sentía, digo, hago tanto el ejercicio, me cuido, ¿qué está pasando conmigo? O sea, ya estaba como que cansada. Me di cuenta que tenía un problema de la tiroides. Así que fui, me dieron medicina, eso me ayudó mucho con la depresión también. O sea, y también con las hormonas. Tengo terapia, hago terapia de hormonas para balancear las hormonas. Y pues ya no tomo cerveza, ya no tomo refresco, ya llevo ocho meses que no te tomo refresco. Eso te ayuda tanto. Para Ventaneando, con información de Mariana Gagliardi. ¿Cómo la ven? Pues qué importante es tener una pareja que te suba la autoestima, porque hay luego unas que de plano te la tiran. Al contrario, no cabe duda que una pareja que te ayude a crecer, eso es lo más importante, ¿no? La verdad. Pero mira, habla de la bajada de peso. Obviamente se dejó de tomar refrescos y cervezas, pues también por eso le ayudó. Pero además también ella le dio un giro, o sea, se enfocó mucho más a su carrera, dejó a un lado toda la problemática familiar. Es cierto. Sí decidió jalar para, digamos, para lo propio. Ya olvidarse del tema de ser hija de Jenny Rivera, aunque obviamente sigue haciéndole manejar a su mamá, pero ya, ya, ya. Y mira, acaba de ganar un Grammy en noviembre pasado, justamente por Abeja Reina, la canción que le contó a Patti. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, ventaneando. Ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.